Ok amigos, aquí está, esta bonita cadena, como pueden ver, de tres en uno, de un solo color, miren, muy bonita, eh, ahí está, para dama o caballero, amigos, esta cadenita, y esta otra más cortita, de tres en uno, vean, y esta es más delgadita, ahí, ahí está, es de catorce kilates, oro nuevo, y como saben que es joyería y casa de empeño, pues ahí estamos, como quiera, espero que se encuentre muy bien, ahí está, ahí está la otra, miren, vean, están las tres, así que, si les gusta lo que hago, suscríbanse al canal, y, y este, y espero que, los comentarios, ahí, espero que, este, cualquier cosa, se suscriban al canal, pues, porque, así ustedes se dan cuenta, de las cosas que yo hago, ahí, todo eso, entonces, este, cualquier cosa, amigos, este, este, cualquier pregunta que tengan aquí, sobre las joyas, este, el número de teléfono es, 336-849-0069, y, muchas gracias, porque están hablando por preguntar, recordando que, este, hacemos envíos aquí en Estados Unidos, y, este, si quieren pagar con tarjeta, también lo hacemos, cobramos con tarjeta, le enviamos el envío por correo, de las cosas, de las cosas que ustedes pidan, aquí, con su compa Víctor, y, también en grafiteamos las playeras, amigos, las estampamos, entonces, ya saben, cualquier cosa, ahí estamos, espero que se encuentren muy bien, y, ahí luego, los echamos otra, otro vidito, por ahí, luego, enseguida, porque, dije yo, este, les voy a hacer este pequeño corte, porque, si, en parte, así, como tengo que hacer, por ahí, cosas que hacer, y, digo yo, este, hay muy ocupado, este, trabajando, pero, ya saben, que, el que trabaja, mano, Dios lo ayuda mucho, ok, así que, suscríbanse al canal de su compa, de la joyería, el joyería es llamar, suscríbanse al canal, y, también, este, muchas gracias, por ver los videos, y, si te gusta lo que yo hago, suscríbete al canal, y, ahí estamos, suscríbanse al canal, y, denle, like al video, y, compártanlo por ahí, denle, saludos a toda la gente que me conoce, desde, Aguchiclando, el Progreso, todo eso, la Sierra, por ahí, de Guerrero, por todo eso, porque yo soy de para allá, entonces, este, pues, este, saluditos, y cuídense mucho, y, un saludo, de veras, al Pulpo de las Carolinas, creo que ese se llama, un saludo a ese compa, que es músico, ahí le echa la guitarra, y todo eso, ahí, que diga el piano, el piano, y ando por los nubes, el piano, un saludo para ese amigo, que, por ahí, los estamos mandando mensajes, por el Facebook, así que, ahí los dejo, y ahí cuídense,